Hola amigos. Vamos con la tercera parte de las curiosidades de esta nacional. Se dice que parte de esta carretera está construida sobre la calzada romana conocida como la Vía Augusta. Aquí podemos ver un mapa de lo que era parte de la Vía Augusta. Y aquí tenemos el track de nuestra 340. Si comparamos los dos mapas, podemos ver que sí, que parte de las dos rutas coinciden. Podemos ver que desde la zona de Murcia hacia Barcelona, las rutas son muy similares. Esta carretera, a lo largo de su existencia, ha soportado un gran tráfico tanto pesado como ligero, por lo que tuvo varios puntos negros a lo largo de su trazado. Tiene el triste reconocimiento de tener durante varios años, el punto negro más peligroso de la península. En julio de 1978 se produjo una gran tragedia, cuando un camión cargado de propileno explotaba a la altura de un camping en la localidad de Alcanar, dejando más de 200 fallecidos. Para los que hemos recorrido tantas veces esta carretera, sabemos que es buena zona para disfrutar de la comida. A lo largo de sus 1.248 kilómetros se puede disfrutar de buena comida, a precios muy buenos y con un trato muy familiar. Aquí os muestro algunos de los sitios donde nos han tratado de una forma espectacular 24-7. Evidentemente, no están todos los que son, faltan muchos buenos, pero los que están sí que son. Algunos de estos lugares continúan y otros por desgracia, quedaron en el camino.